Buenos días, señorías. Quizá hoy Sonia Rescalvo podría estar en tribuna en este hemiciclo acompañando a otros activistas LGTBI y activistas trans si no hubiese sido vilmente asesinada por unos fascistas neonazis que la asesinaron en una plaza justo hoy hace 31 años. En su memoria estamos hoy aquí para avanzar en derechos. Señorías, hoy damos en este hemiciclo un debate que ustedes han perdido antes de empezar. PP y Vox han presentado dos enmiendas a la totalidad sabiendo ustedes que las van a perder, que la ley trans y de derechos LGTBI va a continuar tramitándose y que será aprobada antes de que acabe este año. Ustedes no tienen los votos, señorías, porque somos más en esta Cámara y en la sociedad quienes queremos que la ley trans sea ley, quienes queremos que el Estado deje de tener una deuda pendiente con las personas trans. Somos más quienes queremos que todo el mundo pueda pasear de la mano por la calle con su pareja o ir al trabajo sin ocultar con quién durmió la noche anterior y que cada persona pueda ser quien es sin miedo a que la discriminen por ello. No tienen los votos porque en un momento tan difícil como este somos más quienes queremos afrontar las dificultades unidas, fortaleciendo la sociedad, haciendo políticas feministas, garantizando derechos para todos y ampliando la democracia. Somos más quienes estamos dispuestas a darlo todo por conquistar derechos tal y como nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas y estamos dispuestas también a poner el cuerpo y a mirarles de frente porque ustedes a las derechas, a su proyecto reaccionario, se les para con más derechos para que todo el mundo pueda vivir bien. Ustedes han perdido este debate antes de empezarlo, pero esta derrota viene de lejos. En el año 2019 esta Cámara estuvo muy cerca de reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género, con el voto a favor de todos, señoría, de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. En concreto, el dictamen para remitir a comisión fue firmado por el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco y Compromís. El dictamen aprobado decía lo siguiente, les leo literal. El artículo 4 queda redactado de la forma siguiente. Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. La solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada o de sus representantes legales del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado, que se expresará en una declaración que deje acreditada la voluntad, así como los datos necesarios de la inscripción que se pretende rectificar y el documento nacional de identidad. La efectividad del derecho al reconocimiento de la identidad sexual o expresión de género y, en su caso, la rectificación de la mención registral del sexo no podrá condicionarse en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a tipo alguno de cirugías, terapias hormonales o tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos, ni a la acreditación de que se padece ninguna clase de patología o condición médica. Señorías del PP, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado desde el 2019 hasta ahora? ¿Por qué en 2019 veían necesario reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género y, en 2022, lo rechazan con todo tipo de bulos, de manipulaciones y alimentando la transfobia que tanto sufrimiento causa a las personas trans, a sus familias, a sus seres queridos y que tanto nos avergüenza como sociedad? Su señoría Marta González, que hace justo una semana daba rienda suelta a un bulo transfobo en la sesión de control, fue ponente de esa norma. Señoría, con todo el respeto, creo que ustedes tienen un total de cero argumentos, muchos bulos, muchas mentiras, pero un total de cero argumentos para defender la enmienda a la totalidad que hoy van a perder. Si tuvieran un poco de respeto por este Parlamento, por su propio grupo parlamentario, que hoy defiende exactamente lo contrario de lo que defendía en el año 2019, retirarían ustedes su enmienda. Les voy a decir lo que yo creo que ha ocurrido. Creo que ustedes están siendo ideológicamente devorados por la extrema derecha. Nunca han sido ustedes entusiastas de la democracia ni del avance de derechos, mucho menos de los derechos feministas, pero ahora no pueden disimular, ni siquiera pueden ponerse de perfil, porque ante el avance imparable del feminismo como un proyecto de país que da respuesta eficaz a los principales problemas de la sociedad, los poderes reaccionarios entre los cuales ustedes se encuentran necesitan poner toda la carne en el asador para intentar frenar el avance de esos derechos feministas que son, bien lo saben, la mejor y más poderosa herramienta que tenemos los y las demócratas para que todo el mundo viva con dignidad y para que ustedes no gobiernen y no pongan en marcha un proyecto de país autoritario y de sufrimiento de las mayorías sociales. ¿Son conscientes ustedes, señorías, que hoy están aquí para defender un país con menos derechos? Señorías de la derecha, somos más quienes les miramos de frente, con mucha serenidad pero también con mucha fortaleza y les decimos que no, que no. En este país somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez las vidas trans, las vidas LGTBI, ¿qué les ofrecen ustedes con esta enmienda a las personas trans y a las personas LGTBI? ¿Que vivan escondidos? ¿Que vivan con miedo? ¿Que el Estado no les garantice sus derechos? ¿Saben que el 48% de las personas LGTBI en este país todavía no se atreve a ir de la mano con su pareja por según qué calles de nuestras ciudades? ¿Les vamos a decir que se esperen? ¿Que sus derechos no importan para esta Cámara? Señorías, el derecho a ser es el más material de todos los derechos. Tan importante es para una persona poder llenar la nevera y tener un salario digno como salir con tus amigos a un bar sin que te asesinen al grito de maricón o poder filiar a tus hijos e hijas sin la obligación de estar casadas. Ustedes, señorías de las derechas, defienden una forma de vida en la que mucha gente sufre, en la que muchísimas personas tienen enormes dificultades para ser felices. Defienden una forma de vivir en sociedad que es el sálvese quien pueda, insolidaria, profundamente desigual, injusta. Muchas veces, cuando ustedes se oponen al reconocimiento de un derecho, como hoy, argumentan que en una sociedad es exitosa la persona que se esfuerza, la que vale, la que se lo merece. Y la mayoría, quienes no llegan, no han sido lo suficientemente inteligentes, no han sido lo suficientemente esforzados. De esa manera, naturalizan los privilegios de unos pocos, como si fuesen un estado divino o un fenómeno natural que no se puede cuestionar, y entienden los derechos como un acto de caridad para los fracasados. Pero lo cierto es, señorías, que vivimos en una sociedad desigual, donde unos pocos privilegiados heredan e incrementan sus privilegios con independencia de que se esfuercen mucho o poco, y donde la mayoría social, por mucho que se esfuerce, encuentra enormes dificultades para desarrollar su proyecto de vida. Señorías, los derechos son la base de una vida justa en sociedad. Los derechos son la base de la democracia. Si hay personas que no tienen todos sus derechos reconocidos o que no pueden acceder de forma efectiva a esos derechos, lo que determina su éxito o su fracaso no es lo mucho o poco que se esfuercen, sino las mayores barreras a las que se enfrentan para desarrollar sus proyectos de vida. Los derechos son la base de la democracia, porque solo cuando todas las personas tienen sus derechos garantizados pueden desarrollar sus vidas en base al esfuerzo, a las decisiones libres o al mérito del que tanto les gusta hablar. Ustedes defienden una sociedad de privilegios para unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría, y por eso garantizar derechos es la mejor forma de seguir ganándoles, de que este país no se vea sometido a las nefastas consecuencias que tendría que ustedes gobiernen. Y no lo duden, eso va a hacer esta Cámara. Más derechos para vivir mejor, más derechos para que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida y más derechos para que la derecha, la política, la mediática y la judicial no pongan en riesgo nuestra democracia. El debate que estamos teniendo aquí, como les decía, señorías, no es si habrá o no habrá ley trans, porque vamos a terminar este año 2022 con esta ley aprobada. Ustedes tienen el debate perdido antes de empezar, señorías. La pregunta que tenemos la obligación de hacernos es si estamos dispuestas a que el debate parlamentario de la ley trans y de derechos LGTBI sea un debate libre de transfobia y de LGTBI-fobia. Señorías, busco de nuevo la complicidad y el trabajo compartido de la mayoría feminista de esta Cámara para pedirles que estemos a la altura de la comunidad trans y de la comunidad LGTBI. Discutamos esta ley de principio a fin, pensemos juntas, expresemos diferencias y posibilidades de mejora, pero no cedamos ni un milímetro a los reaccionarios y a la transfobia, señorías. No dejemos una sola puerta abierta a los discursos de odio, a la comparsa de los bulos. Se lo debemos, señorías, a las personas trans, se lo debemos a las personas LGTBI y se lo debemos a nuestra democracia. En 2019 el Ministerio del Interior recogió 278 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. En 2021, 466. Los delitos de odio por LGTBI-fobia o transfobia son, junto a los raciales, los que más aumentan y, en términos porcentuales, son con diferencia los que más crecen, un 67%. Tenemos la obligación, como Poder Ejecutivo y también ustedes, como Poder Legislativo, de no legitimar los discursos de odio que están a la base de esos delitos. Tenemos la obligación de tener un debate respetuoso con los derechos humanos y libre de odio, libre de transfobia. Quiero destacar que esta ley llega para garantizar derechos fundamentales, señorías, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional. Nuestra Constitución recoge en el artículo 10 sobre la dignidad de la persona y el... Señorías, les pido silencio, por favor. Gracias, presidenta. Nuestra Constitución, les decía, recoge en el artículo 10 sobre la dignidad de la persona el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el artículo 14, el derecho a la igualdad. La libre determinación de la identidad de género forma parte de esos derechos, forma parte esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la vida, del derecho a ser sin sufrir por ello ningún tipo de discriminación. Actualmente, las personas trans, para ser reconocidas por el Estado, deben afrontar dos años de hormonación obligatoria y un proceso médico que certifique y que diga que están enfermas. Señorías, las personas trans necesitan con urgencia que el Estado reconozca quiénes son sin la obligación de hormonarse y, por supuesto, sin considerar que ser trans es una enfermedad. Para garantizar su derecho a la salud, a la vida, son las personas trans quienes deben decidir si se hormonan o no. Si deciden hormonarse, contar con el acompañamiento médico más especializado y, si deciden no hacerlo, deben contar también con el respeto y el reconocimiento de su identidad por parte del Estado y de las instituciones. Esta ley garantiza también un presente de más derechos para las personas LGTBI. Prohibimos las terapias de conversión, garantizamos el derecho de las lesbianas a afiliar a sus criaturas sin la obligación de estar casadas, garantizamos el acceso a las técnicas de reproducción asistida, desarrollamos el derecho antidiscriminatorio para garantizar que una persona LGTBI puede alquilar un piso o acceder a un trabajo sin ser discriminada por su orientación sexual o por su identidad de género y que, si esas discriminaciones se producen, no quedarán impunes. Esta ley también habla de educación sexual para celebrar la diversidad, para que todos los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país sepan que ser una persona LGTBI es normal, que no tienen que pedir perdón, que sentir culpa, que tener miedo, que tienen derecho a ser quienes son, que su vida merece la pena y tienen derecho a vivirla. Señorías, todos los niños, niñas y niñas tienen derecho a saber esto. Tienen derecho a saberlo los hijos e hijas de la mayoría feminista de este país y también, especialmente, tienen derecho a saberlo los hijos e hijas de familias transfobas o LGTBI fóbicas. Los niños, niñas y niñas tienen derecho a ser felices y a saber que pueden ser quienes son sin sufrir discriminación o sentir vergüenza o culpa por ello. ¿Quién le iba a decir a la comunidad LGTBI, a las personas trans, que primero fueron perseguidas, encarceladas, expulsadas a los márgenes de nuestra sociedad, que después fueron durante muchos años invisibles para las instituciones, que tanto han peleado por el reconocimiento de sus derechos, que tantas veces han estado en primera línea de las luchas y las conquistas democráticas? ¿Quién les iba a decir a sus familias, a esas familias que sin ningún apoyo se organizaron y cuidaron para defender la felicidad de sus seres más queridos? ¿Quién les iba a decir a todas ellas que ahora, con este Gobierno de coalición y con este Congreso feminista, el Boletín Oficial del Estado va a ser también vuestro aliado? Esta ley es también para reconoceros que el Estado tiene obligaciones con todas vosotras. Os decimos a las personas trans y a las personas LGTBI que ya no vamos a esperar más para empezar a cumplir con esas obligaciones. Señorías, somos un país que celebra y reconoce el derecho y los derechos a la diversidad sexual. Somos un país que se reconoce y crece en esa diversidad. Según una encuesta del Fra España, es el país en el que más personas LGTBI, un 60%, responden que siempre o a menudo ha habido un compañero o compañera en el trabajo que les ha apoyado o defendido o protegido si se han visto discriminados. Lo mismo en los centros escolares. En España, la mitad de las personas encuestadas de 15 a 17 años dice que en la escuela alguien siempre les apoyó o defendió. Ya somos ese país y ahora toca estar a la altura desde las instituciones. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que habéis hecho posible y haréis posible que la ley trans y de derechos LGTBI sea ley. A las organizaciones y activistas LGTBI, a las organizaciones de personas trans y sus familias, a quienes han puesto el cuerpo antes, a quienes lo seguís poniendo hoy para defender los derechos de todes. Este Gobierno os da las gracias. Este Gobierno reconoce vuestro sufrimiento el de vuestras familias y el de vuestros seres queridos y se hace responsable legislando para que acaben cuanto antes las discriminaciones que aún hoy siguen causando tanto dolor. Os damos también las gracias por no abandonar la lucha, por convertir vuestro dolor en resistencia y en alegre rebeldía, por entregar a la sociedad que os ha discriminado y dañado tanto orgullo. ¿Cuántas veces nos han dicho, nos dijeron que no merecía la pena pelear esta ley trans, que no saldría adelante? Juntas estamos consiguiendo hacer posible lo que nos decían que era imposible. La derecha quiere un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando. Decía la activista trans Silvia Rivera que esperaba ver cómo las personas LGTBI eran tratadas con el respeto que merecían antes de morir y añadía, quiero irme a donde sea, en armonía con mi alma y tranquilamente decir que finalmente he vencido. Pues a todas las mujeres trans, a todas las vidas LGTBI, enhorabuena porque habéis vencido.